Informar sobre los avances del Tianguis de Bienestar, donde participan la Secretaría de la Defensa Nacional, también la Secretaría de Hacienda Crédito Público, así como la Secretaría de la Función Pública y por supuesto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos trabajando en cuatro estados, que es Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. A la fecha se llevan 92 municipios cubiertos, 2.600 comunidades, 218 mil familias y se han entregado 6.215.202. Decir que estamos en Oaxaca, en la zona de la costa donde fueron afectados municipios por el huracán Agata y en estos cuatro municipios se han atendido a partir de la semana pasada. Nos faltan 13 que son estos municipios y aquí viene la calendarización.